Un momento, ¿ya estamos en julio? ¿Qué tantas cosas pasaron en Game Pass en medio año? Los 63 asombrosos, 6 meses de Game Pass en 2023. Stranded Deep, sobrevivimos peligros en medio del océano. Monster Hunter Rise, cazamos bestias que tienen 10 veces nuestro tamaño. Persona 3, portable, descubrimos la tenebrosa hora oscura. Persona 4, Golden, encontramos a nuestra alma gemela en una noche lluviosa. Hi-Fi Rush, nos emocionamos con combates al ritmo de la música. GoldenEye007, fuimos el mejor agente secreto del mundo. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Art, festejamos victorias haciendo las mejores poses. Age of Empires 2 Definitive Edition, conquistamos 1, 2, quizá más imperios. Inculinati, nos reímos con estrafalario arte medieval. Darkest Dungeon, regresamos a mazmorras plagadas de horrores. Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition, coleccionamos un sinfín de autos. Greed Legends, derrapamos en otros increíbles autos. SD Gundam Battle Alliance, corregimos una distorsión temporal a bordo de robots. Madden NFL 23, dominamos el emparrillado con nuestros pases. Mountain Blade 2, Bannerlord, comandamos una caballería. Cities Skylines Remastered, diseñamos la ciudad de nuestros sueños. Shadow Warrior 3 Definitive Edition, recapturamos un dragón ancestral. Atomic Heart, usamos un genial guante eléctrico experimental. Merchant Blade, planeamos paso a paso una estrategia contra monstruos. Soul Hackers 2, investigamos el efecto mariposa más retorcido que hayamos visto. F1 22, corrimos a toda velocidad, de verdad, a toda. Wolong Fallon Dynasty, presenciamos el final de una dinastía. Guilty Gear Strive, luchamos una vez más por salvar el mundo. Dead Space 2, fuimos más allá de la estratosfera a enfrentar necromorfos. Dead Space 3, incluso batallamos en el planeta helado Tau Volantis. Valheim, exploramos grandes entornos vikingos. Sid Meier Civilization 6, creamos una civilización que duró siglos y siglos. Nino Kuni 2, el renacer de un reino Prince Edition, lideramos una nueva región. MOV The Show 23, y literalmente sacamos la pelota del parque. Infinite Guitars, desmantelamos robot con alocados solos de guitarra. Loop Hero, enfrentamos a un rey lich que sumió al mundo en un bucle eterno. Iron Brigade, nos enlistamos en la brigada de trincheras móviles. Ghost Wire Tokyo, resolvimos un misterio fantasmal en tierras niponas. NHL 23, patinamos y gritamos gol. Minecraft Legends, detuvimos con heroísmo a cientos de piglins. Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly. Reconectamos con una charla acompañada de una bebida calientita. Medieval Dynasty, viajamos a la Europa de la Edad Media. Homestead Arcana, cultivamos plantas para potenciar hechizos. Cassette Beasts, nos transformamos en monstruos gracias a viejas cintas. Blast Blue, Cross Tag Battle Special Edition, explotamos de emoción con las mejores batallas. The Last Case of Benedict Fox, indagamos en peligrosos rituales prohibidos. Redfall, liberamos un pueblo de una invasión de vampiros. Ravenlock, experimentamos un frenético cuento de hadas. Weird West, Definitive Edition, formamos nuestra propia banda del viejo oeste. Shadowrun Trilogy, dominamos magia, tecnología y táctica. Fuga 2, Melodies of Steel, inspeccionamos la gran ciudad de Pharao con sus intrigas. EA Sports, FIFA 23, regatemos el balón de maneras inimaginables. Eastern Exorcist, liquidamos una plaga de demonios. Superland Six Inches Under, emprendimos una misión de rescate por nuestros pequeños colegas. Ghost Lore, afrontamos temibles monstruos del folclore asiático. Planet of Lana, pusimos nuestro esfuerzo en salvar un hermoso mundo. Raywell Empire 2, abordamos la aventura de manejar una compañía ferroviaria. Massive Chalice, forjamos el destino de toda una generación. Chicory, a Colorful Tale, coloreamos una lindísima historia con un perrito. Far World Pioneers, recorrimos toda la galaxia con amigos. Car Mechanics Simulator 2021, inauguramos nuestro propio taller de autos. Slayer's Ex, Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer, disolvimos un sindicato psicótico. The Big Gun, lo dimos todo por salvar el videoclub familiar. Amnesia, The Bunker, desafiamos la asfixiante oscuridad. Hypnospace Outlaw, patrullamos las calles de los sueños. Stacking, desciframos misterios como un pequeño muñeco. Rune Factory 4 Special, gobernamos toda Selfia. DoorDoggen, despertamos nuestros recuerdos. Pues sí que hemos hecho cosas.